Bienvenidos a Ferretería del Madrid. Hoy vamos a realizar el sorteo de nuestro teléfono Xiaomi Redmi 10 que pusimos en YouTube y vamos a ver quién es el ganador. Bueno, vamos a nuestra aplicación. En este caso es AppSorteos con la que vamos a usar para hacer el sorteo. Sorteos. Entramos. Bueno, la cuenta ya está metida. Entonces vamos a nuestra aplicación que sería YouTube. Habría que meter la URL del vídeo. Vamos aquí, que ya lo tenemos abierto. Copiamos el enlace. Volvemos otra vez. Lo pegamos. Le damos a Start. Este sería... Bien, dijimos un ganador. Excluimos los duplicados. Bueno, este sería el 108 participantes. Vamos a darle un poco a... Revolver para que no se parezca que... que está trucado. Y le damos a confirmar. Volvemos a darle otra vez. Revolvemos todos los comentarios. Y Start. 5, 4, 3, 2, 1... Y enhorabuena Alejandro Pintor. Pues nada, ha sido el ganador de este móvil. Ya tienes aquí tu móvil Redmi 10 5G. Y nada, nos vamos a poner en contacto contigo para mandártelo a tu casa. Y bueno, pues que... para que veas que cumplimos. Y que muchas gracias por haber participado en el sorteo. Bueno, vamos a sacar el certificado como que has ganado. Bueno, descargamos la imagen para... para tenerla. Y vamos a ver si podemos descargar también la animación. Oh, en este caso no... Habéis que suscribirse. No tenemos suscripción. Así que nada, nos quedamos con la imagen. Lo publicaremos en el domingo 11. Estará publicado el resultado. Y nada, enhorabuena. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Habrá más sorteos. Espero que... Bueno, pues... Gracias a todos por habernos hecho llegar a 500 suscriptores. Vamos a ver si conseguimos llegar a 1.000. Y tendremos otro sorteo también de algo... algo chulo. Bien un... Pues a lo mejor otro teléfono, otra... otra televisión o alguna cosa así... así chula. Pero a ver si conseguimos entre todos... Bueno, pues darle bombo al canal. Y que nos ayudéis a conseguir esos 1.000 suscriptores. Esperemos que con nuestros consejos y con nuestros vídeos os echemos una mano en el hogar. Sobre todo. Y nada, que estamos para lo que necesitéis. Darle a me gusta al vídeo. Suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo. Y ya sabéis que podéis encontrar nuestros productos en nuestra tienda física o a través de nuestra página web. Suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!